Así, Spider-Man derrotaría a todos los villanos de Batman. Si bien comparar a personajes tan desiguales y diversos como lo es Spider-Man con Batman, te das cuenta que puede tener mucho más sentido la comparación si lo vemos desde la perspectiva de sus villanos, ya que a pesar de que Spidey es un simple chico en plena juventud, según su versión, tiene un gran tramo de villanos que ni siquiera el héroe más rudo podría desear, y que aún así, por la astucia y la mente científica de Peter, este en su mayoría de ocasiones ha podido librarse, dándoles a muchos de ellos la derrota definitiva. Por otro lado, Batman es simplemente Batman, podrá tener miles de villanos, algunos que realmente ni Superman quisiese enfrentar, pero que aún así todos sabemos que este puede sobrellevarlos. Pongamos a prueba qué tanto podría llegar Spidey si se tomase en serio a los villanos del mejor héroe de todo DC Comics. Empecemos sin despedirte con favor que te suscribas y actives la campanita, gracias. Clayface Después de entrar en contacto con la arcilla radioactiva, Basil Carlos se transformó en un monstruo de barro conocido como Clayface. Puede que no sea tan conocido como el pingüino o dos caras, pero no hay duda de que Clayface es alguien con quien no querrás meterte. Al endurecer su cuerpo, puede aplastar a sus enemigos con facilidad. Alternativamente, la criatura cambia de forma y puede atrapar a sus enemigos en su cuerpo, asfixiándolos hasta la muerte. Y dado que no tiene órganos convencionales, Carlos no tiene una debilidad obvia, lo que dificulta su derrota. A pesar de ser uno de los enemigos físicamente más intimidantes de Batman, Clayface es el tipo de personaje con la que Spider-Man limpiaría el suelo, ya que si eres de fácil percepción, imaginaste a Zatman como un enemigo similar al de Batman. Con la experiencia que tiene la araña con este villano, que a opinión personal es mucho más letal que Clayface, Spider-Man tiene acceso a los laboratorios más importantes de Nueva York, y que probablemente en su cartucho de herramientas contra villanos grandes, ya tenga un fluoruro de hidrógeno o el nitrógeno líquido, que acabaría en pocos segundos con Clayface. Algo similar a lo que ya he hecho en docenas de ocasiones con Zatman. Señor Frío Debido a que Mr. Freeze solo puede sobrevivir a temperaturas bajo cero, se ve obligado a usar un traje criogénico, que regula su calor interno. Este atuendo es hermético, por lo que mantendrá su temperatura. Independientemente del entorno en el que se encuentre Freeze, en teoría, Mr. Freeze debería ser fácil de derrotar. Si su atuendo se rompe, quedará incapacitado en el momento en el que se exponga a cualquier temperatura por encima del punto de congelación. A pesar de esto último, un skill que lo pone a Señor Frío por encima de los demás, es su intelecto que le hizo ganarse el respeto de Batman en más de una ocasión. Sin embargo, lo que muchos ignoran, es que Peter Parker está en la lista de las 5 mentes brillantes de todo el universo Marvel, y con la ventaja de tener la agilidad de su lado, sería pan comido sobrellevar un plan estratégico desde la distancia hasta atacar el punto débil de Señor Frío, acabándolo rápidamente. Eso sí, esto sería en un primer encuentro. En el segundo está claro que Spidey lo tendría mucho más complicado. Espantapájaros Si tuviera que comparar el espantapájaros con cualquiera de la galería de villanos de Spider-Man, tendría que ser misterio. Al no tener superpoderes, ambos criminales confían en las ilusiones para vencer a sus enemigos, aunque misterio se basa en la tecnología holográfica para hacer que sus ilusiones parezcan legítimas. El espantapájaros usa una técnica más simple, las drogas. Sus víctimas sufrirán alucinaciones horribles que pueden asustarlos hasta la muerte. Ahora, no hace falta decir que Spider-Man tiene una buena cantidad de problemas en su cabecita. Después de perder a sus padres, el tío Ben, Gwen Stacy, compañeros y muchos otros, es seguro asumir que Peter ha sufrido más traumas que la mayoría de héroes, quizás al mismo nivel que el propio Batman, dejándolo aquí en un combatiente bastante sensible contra el espantapájaros. Sin embargo, el trepamuros puede derrotar el espantapájaros de la misma manera que derrotó a misterio una y otra vez, confiando en su sentido arácnido. No importa lo que el Fear Gas obliga a Spidey ver, él sabe que no está en peligro confiando en su instinto, y al ser un momento drástico en su mente, no se contendría contra el espantapájaros, por lo que lo noquearía en cuestión de un solo golpe. Además, tengamos en cuenta que prácticamente las drogas, así como la cerveza y otros métodos que otro humano podría caer de manera fácil, para Spidey debe ser una doble o triple ración, ya que tiene resistencia contra esto. Así que en un primer encuentro, si el espantapájaros no sabe de esto último, prácticamente estaría acabado. Bane Debido a su gran inteligencia y asombrosa fuerza, Bane es un enemigo al que hay que tener en cuenta. Todos sabemos qué podría pasar al que subestime a este muro lleno de músculos. Sin embargo, una vez más Spider-Man no tendría problemas contra este villano, debido a sus disparadores de telarañas, su mayor agilidad, sus habilidades para trepar paredes y su sentido arácnido. Con todo esto en contra, es fácil olvidar lo fuerte que puede ser Bane, además de que si Peter decide no contener su fuerza interior, podría darle una pelea en la que le ganaría fácilmente a los pocos segundos. Si Bane decide activar el flujo de Venom en su cuerpo, quizás sería una pelea más reñida, pero analizando datos como que Bane solo puede levantar 2 toneladas en su máximo peak, y Spider-Man ha llegado hasta las 20 toneladas. Añadiendo sus experiencias de peleas contra Hulk, Kimpink, Rino, Mole y hasta Thor, este lo acabaría fácilmente. Acertijo Siendo una de las personas vivas más inteligentes, el acertijo ha demostrado estar entre los enemigos más formidables de Batman durante décadas, a pesar de no tener superpoderes. Aunque Spider-Man podría apagar sus luces con un solo golpe, nunca es fácil derrotar a un criminal que realmente siempre tiene un as bajo la manga. Curiosamente, para mí, este sería el primer villano de Batman, quien más difícil se lo dejaría Spidey. Pero como dicen, nada es imposible en la vida. Tomando en cuenta las experiencias con villanos similares, sería más el típico enfrentamiento entre el gato y el ratón, persiguiéndose las huellas de ambos, una y otra vez. Pero como mencioné anteriormente, por más inteligente que sea el acertijo, no entra ni siquiera en la lista de los 5 más inteligentes de su universo. Mientras que Spidey sí tiene este logro, ya que una vez este resuelva su acertijo, este no tendría nada más por hacer. Killer Croc En esta vamos rápido. Con la experiencia que tiene la araña con villanos como el lagarto, está claro que la tendría fácil contra este, con la diferencia de que Killer Croc es obviamente mucho más fuerte que el profesor Connors. Incluso dependiendo la versión, este se asemejaría al propio Bane. Sin embargo, el debate de la fuerza está más que superado. Spider-Man podría acabarlo a golpes, con la diferencia de que esta vez sería mucho más difícil, ya que generalmente las peleas finales contra Killer Croc suele ser en su terreno dentro de las alcantarillas. Spidey tendría que retomar su viejo truco de su lista de herramientas, que en más de una ocasión ha dejado rápidamente en la derrota al lagarto. Al ser un rectil y ser de sangre fría, este podría utilizar una fuente de calor intensa, el cual lo desmayaría al pobre Killer en pocos segundos. Incluso ni siquiera sería necesario que Spidey le tocase un solo dedo encima. El Joker En pocas palabras, no existe una estrategia única para derrotar al Joker. Batman conoce al bufón de mente mejor que nadie. Y sin embargo, apenas lo golpea en cada encuentro, siempre el payaso tiene algo que lo puede terminar salvando, volteando la tortilla al último momento. Aunque Spidey puede atravesar habitaciones con trampas explosivas, y vencer a un ejército de secuaces sin sudar, tendrá que hacer mucho más para vencer al supervillano más infame de Gotan. Además de que el Joker, la mayoría de sus planes, es que siempre terminen los héroes encaminados a él, dando el tiro de gracia siempre al final de los encuentros. Al exponer a los amigos de Spiderman a la toxina Joker, el príncipe payaso del crimen, obligaría al trepamuros a elegir a quién rescatar. Si Spiderman lograse salvar a todos, el Joker activaría un explosivo cronometrado para volar un edificio lleno de rehenes. No importaría si Spiderman desactivara la bomba a tiempo, porque el Joker tendría 10 planes más listos, en un abrir y cerrar de ojos. Así sorpresivamente, esto en realidad depende del guión, por más ridículo que suene. Va dirigido a esto según el escritor que le toque hacer el cómic. Si hablamos en circunstancias reales, el Joker vencería fácilmente a Spiderman. O también podríamos guiarnos de la colaboración de Batman y Spidey de los años 90's, donde la araña lo derrotó fácilmente en menos de 10 segundos. Pero tengamos en cuenta que al ser un cómic de un solo número, era claro que Spiderman le ganaría. Así que esto depende de cada escenario y contexto respectivo. Dime cuál es el puesto que más te llamó la atención. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video. Así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.